Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Ya yo estoy listo, vamos a jugar a puesta quiz, gracias a nuestra buena gente. Mira, de DirecTV, gente, que nadie, nadie se aburre con DirecTV porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Además, ofertas sin sorpresas porque el precio es fijo. Chequea todo lo que te trae el Entertainment Combo de DirecTV. Servicio HDTVR para que veas y graves Puerto Rico Gana y todos tus programas favoritos con gran calidad de imagen. Conexión para dos televisores para que cada cual en la familia vea sus programas. Acceso a DirecTV Play para que lleves a tu contenido donde quiera contigo. Todo esto por 50 dólares con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Más instalación en solo 48 horas garantizado. Hazme caso, llama hoy, llama ahora mismo. Mira, 787-620-5220. Poneta DirecTV, bien fácil. Llama ahora, 787-620-5220. 787-620-5220. Y disfruta de DirecTV. Yo tengo aquí dos participantes. Elisela, el micrófono, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De dónde vienen? De Junco. De Junco. Y Yadiel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Ustedes son amigos, compañeros de estudio. ¿Qué son ustedes? Para. Bueno, mira, yo... Esto se llama apuesta quiz. Alante, yo le voy a regalar... Este es el único juego que usted gana antes de empezar. Yo le voy a regalar 200 dólares a los dos. Ya están ganando. Ahora, yo tengo cinco preguntas para ustedes. Y por cada pregunta, ustedes me van a apostar 40 dólares. Si la contestan correcta, yo le doy los chavos para atrás. Son suyos. Si no, hago así como en el casino. Y se lo lleva su Delis Patillo. ¿Está bien? Ok. ¿Preparado, chicos? Elisela, apuéstame 40. Para la primera pregunta, apuesta quiz. Por los primeros 40. Primera pregunta para los dos. Yadielis y Elisere. ¿Quién clasificó como el Shakespeare del cine contemporáneo al director de cine japonés Akira Kurasawa? A. Steven Spielberg. B. James Cameron. C. Woody Allen. ¿La A, la B o la C? Se van con la A. ¿Se van con la A? Steven Spielberg. Hola. Steven Spielberg. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Tienen 40 para atrás. Mira, ya le devolví los 40. Rápido. Yadielis, apuéstate 40 más. Ok. Vamos con la próxima pregunta de apuesta quiz. Dice por aquí. En la película Ciudad de Deus, de Deus, en portugués, son los míos en portugués. ¿Qué oficio eligió el niño llamado Buscapé? A, motociclista, B, cantante, C, fotógrafo. Y la película se llamaba Ciudad de Deus. Ciudad de Dios. Eso yo lo sé, Ciudad de Dios. ¿La A, la B o la C? La C. La C, fotógrafo. Y eso es... ¡Correcto! Sí, tienen 40 más. Vamos allá. Va muy bien. Eliecera, apuéstate 40 acá, papi. Aquí, mira aquí. Púntalo aquí. ¿Vas a apotar 60 o 40? No, 40 más. Ah, gritaste rápido. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué película aparece la palabra... Ya, diantre. Adolfo, ven acá. Léeme esta pregunta, por favor. Dale ahí, dale ahí. ¿En qué película aparece la palabra... Supercalifragilístico o espiralidoso? Esa pregunta la pusiste tú porque tú te sabías esa pregunta. No, no, no. Sí, 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 sí. No, pero de niño vi la película. ¿De niño? De niño. Pero esa película era como en los 40, 45, por ahí. Dime la respuesta. ¿Ah, la respuesta? Sí. A, Mago de Oz. B. Pero... Pero no, que me digan los tres... Ah, ok, ok. ¿En qué película aparece la palabra... Supercalifragilístico o espiralidoso? Ajá. Mago de Oz. B, Mary Poppins. C, Enchanted. Y por qué tú te sabes esa palabra que tú dices, Adolfo, que veía la película. Sí, sale en la película, es importante en la película. Y cómo es la... Es una canción, ¿eh? ¿Cómo es la canción? No, pero... ¿Cómo es la canción? Supercalifragilístico o espiralidoso... Chao. ¡Guau! ¡Qué talento! ¡Qué talento! Bueno, muchachos. ¿La A, la B o la C? La B. La B. Mary Poppins. Y eso es... ¡Correcto! Mary Poppins. 40. Su deli no tiene... Nada. 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 Va para la otra. Elie Sela, puesta 40. Póngmelo aquí, mira. Aquí. Estamos allá en el casino. Próxima pregunta. ¿En qué película es protagonista un perro de la raza colis? A. Scooby-Doo. B. Underdogs. C. Lassie. Vamos con la C. Con Lassie. Ustedes no eran de esa época. Lassie es de la época... Digo, era más para adelante de Adolfo. Pero... Pero Lassie es bien viejo. Lassie. ¿Te acuerdas de Lassie, J.C.? Brevemente, cuando yo era chiquito, me vine a enterar después qué raza era el perro, porque yo lo llamaba como Lassie. Como Lassie, ¿verdad? Ellos dicen que el Lassie, eso es... ¡Correcto! Mira. Vamos para la otra, rápido. Mira, ya, ya, Dily, apuéstate 40 más, ¿eh? Ahí está. Próxima pregunta. Vamos allá. ¿De qué año es la película francesa? La Muta de una Femme. A. 1905. B. 1995. C. 1953. Repito la pregunta para que sepan que todos sé... Yo sé de eso. ¿De qué año es la película francesa? La Muta de una Femme. A ver, María, tengo una apuntadora aquí. Tengo una apuntadora aquí. La A. 1905. La B. 1995. Y la C. 1953. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Se llevaron los 200 dólares. ¡Eso! Nos tienen pelado, Adolfo. Todo el mundo nos tiene pelado hoy. Se llevaron los 200 dólares, Udeli. Gracias por venir. No te ha llevado nada para ti. Yo voy a una pausa. Vengo rápido a este Puerto Rico, gana. Vengo ya. Se llevaron los 200. Venimos a la milla como premio y diversión. No te ha llevaron los 300 dólares. No te vore nada para ti. No te ha 거�raten todos. No te vore nada para ti. Gracias.